Casi es un aprendizaje, pero también ya a nivel continental tenemos acciones con la gente de Brasil, la gente tiene digamos Semana de la Cultura donde hacemos interconexiones vía Skype o hacemos eventos digamos una misma semana, se hace una cosa en Brasil pero se hace aquí y se conecta la gente y esa es la comunicación que estamos tratando de generar, ¿cierto? Más allá de informar que se va a hacer el evento o que fulanito va a estar en tal parte, es como creamos esa nueva narrativa, ¿cierto? Entonces tenemos una producción audiovisual, tenemos la posibilidad de hacer streaming, transmisiones, pero escoge las comunidades y qué reflexiones o qué nueva narrativa. Producción de sentidos. Y bueno, qué bueno también explicarle a la gente en qué consisten esas nuevas narrativas y ampliar un poco el concepto que no todos lo conocen de la cultura viva comunitaria. Aunque ya lo he expresado entre bastidores. Pero es cierto, muy bueno también porque son nuevas expresiones en la ciudad. Y si bien nosotros lo damos que ese término también lo cogemos de Celio Turino que hace como un maestro, ¿cierto? Celio Turino dice que digamos tiene una formulita matemática, ¿no? Yo soy ingeniero industrial de la nacional, pero me encanta. Celio Turino dice que cultura más naturaleza es eso que él llama cultura viva, ¿cierto? Y es como cultura viva comunitaria. Y es el asunto también de todos estos procesos que nacen de las mismas comunidades donde el arte y la cultura, más allá de un simple hecho artístico, es una herramienta de transformación, ¿cierto? Como lo utiliza nuestra gente desde hace años, hay 25 años trabajando en los barrios, pero se les hagan jóvenes a los que están metidos al conflicto. Pero también hace el asunto de que la comunidad se pueda reunir para hacer un chancón, y que se pueda reunir para hacer un chancón, ¿cierto? La posibilidad es del arte y la cultura, digamos, en esos espacios de generar convivencia, de generar esas ciudadanías, pues, digamos, preocupadas por solucionar problemáticas que tienen en su contexto, ¿cierto? Más allá de si se vuelven artistas para que no hacen un Oscar, por lo mejor, son otros sentidos, digamos, otras búsquedas las que hay ahí. Eso es lo que llaman cultura viva comunitaria. Y en Brasil es un gran referente con los puntos de cultura que han traído, que también es, a diferencia de Medellín, digamos, desde Lula hay una política que es, digamos, una apuesta desde el gobierno de él y es generar todos esos puntos de cultura. Entonces, digamos, gente en la Amazonía o en un grupo de indígenas que, pues, no tenían la posibilidad de escribir un proyecto o una cosa, pero lo mandaban, mandaban un funcionario, el funcionario de allá los entrevistaba, grababa unos audios, se iba para el ministerio y sacaba el proyecto. Mandaban, ah, tienes que tener una emisora, bueno, entonces, limpian a muchos puntos, así a fortalecer. También hay en Brasil un referente que son los puntos de cultura digital, que también es, pero es bien interesante porque es con, también desde Lula hay una política por todos los asuntos de software libre, entonces también empiezan a alimentar todos estos procesos y, digamos, esos puntos de cultura en Brasil, el 20% de esas cosas tienen que generar productos comunicativos con herramientas libres, digamos, por una política que tienen. Entonces, ahí también empezamos a conocer experiencias bien interesantes, como desde nosotros de la comunicación, como con este asunto de la cultura libre, o, digamos, estas herramientas libres que empiezan, digamos, a aportar también al proceso que se venía haciendo desde los procesos comunitarios, ¿cierto?